La idea de esta jornada de autoevaluación, que es primera vez que se hacen dentro del proceso de planificación estratégica en nuestra universidad, tiene por sentido un poco que los distintos actores nos ayuden, no solo a evaluar, sino que a construir los desafíos que la universidad va a tener a futuro. Y también en construir y elaborar una sugerencia de plan de mejora que la universidad podría llevar adelante en los próximos 6 o 7 años, que sea de su periodo de administración. El desarrollo de esta jornada, la verdad es que ha sido bastante exitoso dentro de la complejidad de lo que pudiese haber sido problema de convocatoria. En esta fecha, de todas maneras, el compromiso de los representantes de las distintas unidades académicas ha sido bastante alto. El trabajo se ha desarrollado dentro de lo esperado. Y la verdad es que los aportes que están surgiendo de cada una de las mesas de trabajo son muy significativos para el desarrollo del proceso de acreditación institucional. Creo que es súper importante mirar los avances que hemos hecho y ver hacia dónde queremos avanzar, evaluando los avances, todo lo que hemos podido aportar y establecer un camino construido entre toda la comunidad. Creo que eso es súper importante para tener buenos resultados. Mi expectativa es que podamos sacar ideas que sean realmente potentes, ideas que nos puedan fortalecer la gestión de la universidad. Que podamos ser realmente un aporte al proceso de autoevaluación. Me gustaría que el plan de mejora producto de esta autoevaluación y de estas jornadas resulte justamente de un diálogo participativo, como se está haciendo, recogiendo muchas experiencias y muchas ideas que permitan que todos nos compenetremos de los objetivos para la mejora. Y por supuesto que obtengamos siete años de acreditación, que eso es lo importante.